hola qué tal a todos bienvenido una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar mi nombre es ebelio y hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo nosotros vamos a sembrar semillas de perejil de rancho como se conoce aquí en el estado de tabasco aquí le estoy mostrando esta planta pues ya está en su etapa adulta lo cual ya tiene semillas y de aquí vamos a extraer las semillas para que nosotros le vamos a enseñar el procedimiento que se debe hacer para tener excelentes resultados en la germinación ya que muchas personas pues hacen mal el procedimiento y no tienen los resultados de la germinación es por eso que hoy en este vídeo les quiero mostrar a ustedes cómo se va a realizar nuestro semillero de perejil lo cual nosotros vamos a extraer primero las semillas de nuestra planta aquí puede ver que nuestra planta le ha salido esta espiga y de aquí estas son las semillas que se encuentran aquí ya están para cosecharla estas semillas tornan un color marrón o negro oscuro lo cual ya nos indica que la semilla están para extraerla de nuestra planta y llevarla a la germinación es por eso que hoy les voy a enseñar el proceso que nosotros debemos hacer para extraer las semillas y después la vamos a llevar a la germinación en una maceta con tierra pero yo les voy mostrando paso a paso como le podemos hacer en otros lugares su país conocen esta planta de perejil como culantro como cilantro o cilantro de cimarrón tiene diferentes nombres pero aquí en el estado de tabaco lo conocemos como perejil o perejil de rancho es por eso que hoy les quiero mostrar a ustedes la forma que nosotros podemos hacer para cosechar esta planta lo cual nosotros es una planta aromática lo cual nos sirve para la preparación de platillos y darle sabor a las comidas bueno aquí vamos a cortar las semillas como le había mencionado pues aquí están estas son las semillas totalmente estampé y como puede ver las semillas son pequeñas las de perejil y cuando ya están para cosecharlas para plantar tienen un colorcito marrón como le había mencionado que están las semillitas como puede ver ya la estoy extrayendo de esta planta adulta para enseñarle a ustedes la forma como nosotros podemos realizarlo para que puedan germinar entonces ahorita ya estamos terminando de extraer las semillas aquí están y les voy a enseñar el procedimiento como nosotros vamos a irlo realizando paso a paso bueno ahorita les voy a mostrar como nosotros vamos a empezar a poner a germinar nuestras semillas de perejil aquí tenemos esta maceta con tierra totalmente con tierra llenas y lo que vamos a hacer es para tener éxito en nuestra siembra de semillas de perejil la podemos realizar en una maceta ya que si lo realizamos directamente a la tierra a veces las semillas no germinan por falta de humedad porque las hormigas igual comen las semillas por esta ocasión nosotros lo vamos a realizar en maceta primero para elaborar nuestro semillero y así tener excelente resultado vamos a remover la tierra solamente un poquito y lo que vamos a hacer ahorita a continuación es de aquí tengo las semillas y vamos a irla regando solamente y lo que vamos a hacer es que nos ha quedado aquí se alcanza a apreciar la semillita el poco y vamos a regar con agua mantenerla en la humedad y lo que vamos a hacer es mantener nuestra maceta en la sombra el perejil es una planta que le gusta entre sombra y sol no la debemos tener a pleno sol para la germinación siempre debe permanecer donde le dé la sombra y lo que vamos a realizar es manteniendo humedad la germinación puede demorar de 20 hasta 30 días para que puedan germinar ya de allí nosotros lo que vamos a hacer es mantener las plantas en la sombra para las personas que no tenemos espacio suficiente donde le dé el sol es una opción sembrar perejil aparte también lo que nosotros a veces compramos en el mercado aquí les muestro esta plantita que aún está más pequeña para que ustedes puedan verla entonces estas son las raíces que tiene cuando nosotros compramos una planta que es adulta o ya grande la podemos cortar hasta esta parte de aquí y ya ser sembramos la raíz ya está de esta manera como se hace aquí entonces así van a sembrar lo que es la raíz y volverá a salir brote yo le estoy haciendo este ejemplo para que ustedes lo puedan realizar en sus hogares y ahorita a continuación yo le voy a mostrar nuestras plantas de perejil que yo hice un semillero o elabore para que ustedes puedan ver cómo fue ahorita le voy a mostrar el semillero para que ustedes puedan ver cómo fue cambiando entonces ustedes puedan ver el antes y el después entonces esto es esta planta como le había explicado es una planta que nosotros se utiliza en la preparación de platillos y muchas personas lo conocen como diferentes nombres pero hoy aquí le quiero mostrar que en el estado de tabasco se conoce como perejil en otros lugares le llaman recao culantro o alcampate entonces tiene diferentes nombres pero hoy le quiero mostrar cómo se elaboró la germinación cuál fue el cambio que se tiene después de varios meses y aquí le voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo fue cambiando nuestras plantas como pueden observar aquí está la germinación yo he realizado este semillero y puede ver qué bonita está en la plantita este tiene aproximadamente un mes y medio después que hice el semillero ya germinaron la plantita pero la mantenía donde le daba el donde no le daba el sol es por eso que esta plantita le gusta donde le da la sombra y puede ver que van teniendo súper bonito desarrollo este perejil nosotros podemos hacer nuestro semillero ya de allí nos pasamos a plantar directo a la tierra y esto es ideal para las personas que tienen su huerto y no les da el sol entonces mi recomendación es que siembren perejil aquí como le había dicho este tiene un mes y medio aproximadamente y a continuación le voy a mostrar aquí en otra maceta que tiene dos meses a dos y medio ya como puede ver ya sus hojas están más grandes porque ya van creciendo más entonces aquí le quiero mostrar que es mejor que ustedes realicen su semillero en macetas para evitar que las plagas ataquen a su cultivo y que coman las semillas de perejil entonces a través de esta idea nosotros podemos realizarlo en nuestros hogares así tener excelentes resultados en la germinación de nuestro perejil y evitar que las plagas ataquen nuestro cultivo y con esto nosotros podemos tener esta planta en nuestro hogar para nuestra ricos platillos así les he dicho a ustedes que lo puedan realizar en sus hogares y como pueden ver aquí están qué bonito nos han quedado nuestro semillero y yo les aconsejo a ustedes que lo realicen en sus hogares gracias a todas las personas por ver este vídeo no olvides suscribirse a su canal cultivo en casa activar la campanita de notificación y le envío un cordial saludo a todos y compartan el vídeo dios los bendiga a ustedes y a su cultivo hasta la próxima